Hola señores, señores, señoras, aquí estamos en un nuevo tutorial en donde les voy a enseñar a cómo activar Windows 10, ¿vale? No importa si tengan la versión Home Single Language o otra, por ejemplo, que son la, a ver, Home Country o Home Professional Enterprise, da lo mismo cual de todas estas versiones tengan, esto básicamente sirve para todo, si no casi todos los Windows 10. Ok, ¿cuál es la gracia de este video tutorial? La gracia de este tutorial es que vamos a lograr activar Windows sin la necesidad de un programa externo, ¿vale? O sea que lo vamos a hacer desde SMD. Parece, se oye complicado quizás, pero es alguna tarea súper sencilla. ¿Cómo verificamos que el proceso se ha logrado al final de todo lo que hayamos hecho? Bueno, tenemos que irnos aquí a configuración y buscar la opción de activación. Y si aquí nos sale, Windows está activado mediante el servicio de activación de tu organización, significa que todo el proceso que han realizado les ha salido de maravilla. La idea y lo que recomiendo es que ustedes hagan los pasos conmigo para que no se pierdan de ningún detalle, ya sea en cualquier cosa. YouTube tiene la posibilidad de pausar los videos y de retrocederlos, perdón por mi dilexia, así que no tienen mucho de qué preocuparse. Ok, ya hablando más en fondo sobre tutorial, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Obviamente será descargar el recurso que vamos a ocupar ahora. En este caso, les voy a dejar un link en la descripción que les llevará a una página de Mega y van a tener aquí prácticamente un bloc de notas que van a tener que descargar. Le dan aquí y no es portar en Mega porque eso lo guarda la nube y esto lo guarda en el computador. Quiero ser bien claro con eso. Después de haberlo descargado y abierto, se les abrirá algo así. Un bloc de notas con todas estas letras raras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestras letras raras? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos que escribir aquí en la lubrita de Windows, ¿vale? C, M, D. Y eso nos abrirá el símbolo del sistema. No los vamos a cliquear, ¿vale? No vamos a llegar y a abrirlo. Conste, hay que recalcar muy bien esto porque si no, no va a resultar. Lo que tienen que hacer es seleccionarlo, poner clic derecho y ejecutar como administrador. Seguramente le va a preguntar si otorgamos los permisos. Y le tenemos que poner que sí. Obviamente, sí. Ok, ya otorgado los permisos, se nos abrirá el panel de control, ¿vale? El símbolo del sistema. Y aquí comienza el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de Windows 10 nosotros tenemos. Como verán, aquí nos salen diferentes tipos de Windows 10, el Home, el Professional, el Enterprise, Education y así. ¿Cómo sabemos cuál es el nuestro? O sea, qué sistema operativo es nuestro PC. Vale, eso es muy simple. Tenemos que ir a la lupita, esta es una opción, y poner mi equipo, o este equipo, lo mismo, equipo. Le va a salir este icono, ponemos clic derecho y propiedades. Ya abierta, se nos abrirá este panel de control, ¿vale? Aquí tiene la dirección, panel de control, seguridad de sistema, sistema. Como verán, aquí nos sale la edición de Windows, el tipo de Windows 10 que tenemos. En mi caso, Home Single Language. Ustedes pueden tener el mismo, quizás no, no tengo idea, pero ahí tienen que ver cuál es el que tiene ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que saber esto? Ocurre lo siguiente. En mi caso, por ejemplo, como tengo el Windows 10 Home Single Language, tengo que copiar este código. Si ustedes, por ejemplo, tienen el Professional, bueno, tienen que copiar este código. Si tienen el Enterprise, bueno, copian este código. Ahora, otra cosa que tengo que aclarar, es muy posible que se confundan, porque si bien, por ejemplo, aquí hay dos que tienen el mismo nombre, hay uno con N y hay uno sin N. Por prioridad, deben escoger el que está sin la N, ¿vale? A no ser de que, claro, el Windows de ustedes especifique que su producto, o sea, su edición de Windows 10 va con N. Ahí claramente escojan esta. Pero si no, como prioridad, siempre el que está sin N, ¿ok? Ya ha aclarado este detalle, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escogemos la serial correspondiente a nuestra edición de Windows 10. Copiamos de principio a fin, sin ningún espacio de menos y sin ningún espacio de más, ¿ok? Perdón, me equivoco, este no es el mismo. Ya, de principio a final, sin que sobre ni que falte nada, ¿ok? Le ponemos copiar. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar todos estos asteriscos de aquí, de principio a fin. Sin que falte espacio, ok, sobre espacio. Y le ponemos pegar. Control V, así que. Y ocupará la serial el lugar de donde estaban los asteriscos. ¿Por qué digo que no tiene que sobrar ni faltar espacio cuando copien ni peguen esto? Porque un espacio aquí hace la diferencia entre si el comando o no funciona, así que tienen que verificar que todo salga correctamente. Para eso hay que escribirlo de la manera correcta. Ok, ¿qué es lo que resta por hacer? Tenemos que copiar desde el final de la serial, ¿vale? Hasta el principio. De principio a final, de final a fin. Final a principio, perdón. Le ponemos copiar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esto mismo lo vamos a pegar en el CMD. Y aquí le vamos a dar a Enter. Tienen que armarse de paciencia. Porque la idea es que les salga una especie de cartel o ventana emergente diciendo que ya pueden proseguir con el siguiente paso. Aquí está. Esta es la ventana exacta que les debía aparecer. ¿Ok? Después de esto le van a poner a Aceptar. ¿Qué van a hacer ahora? Se van a devolver al bloc de notas. Y lo que van a copiar ahora es lo siguiente. Tenemos dos opciones. Esta, la primera opción, de la S hasta la R. O la segunda opción, desde la K hasta la M. ¿Ok? Es recomendable que intenten con la primera opción. Y en caso de emergencia está esta segunda. En caso de que esta no les resulte. ¿Vale? Así que copien la primera opción y la pegan aquí. Y nuevamente le vuelven a dar a Enter. ¡Tarán! Aquí tenemos otro cartel emergente. Esto es lo que les debería aparecer para poder proseguir con el siguiente paso. Le ponemos a Aceptar. Siguiente y casi ya último paso sería copiar esta última línea. Desde la S hasta la O. Que no falte ni sobre. Y lo pegamos en el SMD. Y le ponemos Enter. Seguramente, si ustedes tienen un Windows que ni siquiera está activado. Aquí les debería de aparecer una especie de marca de agua en el Windows. Y al dar Enter después de este último paso. Lo que debería pasar es que después de unos segundos. Como máximo un par de minutos así. Debería desaparecer esa marca de agua automáticamente. Pero no van a asegurarse de que el proceso haya terminado. Hasta que salga otra ventana emergente como ha pasado anteriormente. Listo. Esta es la ventana que necesitábamos. Como verán. No sale que el producto ya ha sido activado correctamente. Le damos a Aceptar. Y listo. Eso sería todo. Lo recomendable es que después de hacer este progreso. Claro. Es reiniciar la PC. Siempre se recomienda eso. Lo voy a poner a guardar. Ok. Y bueno. Como verificar que claro. Que estamos con la licencia activa. Lo que hice yo fue venir aquí. Poner todas las opciones. Esperar a que cargue. Obviamente. Y aquí vamos a actualización y seguridad. Vale. Suena ahora esta ventana. Pero esto no es lo que importa verdaderamente. Aquí en la izquierda tenemos que buscar donde dice Activación. Y como les dije al principio del video. Se dice que Windows está activado mediante el servicio de activación de tu organización. Todos los pasos se han realizado correctamente. Y ya tienen activado Windows 10. Eso ha sido todo tutorial. Como verán es súper sencillo. Fácil y práctico. Cualquier cosa. Cualquier duda. ¿Vale? Pueden dejarlo en los comentarios. Porque si por mucho que intentaron retroceder el video. Para captar un paso. Y aún así no lo logran entender. No duden y no se cuestionen en preguntar. ¿Vale? Ya saben que yo respondo en los comentarios. Acaso cualquier duda. Sugerencia. Crítica. Sea lo que sea. Y si no. También pueden hablarme por alguna red social. Dejaré mi Twitter también. El Facebook y el Instagram. ¿Vale? Tienen manera de contactarme. Por cualquier cosa. Esto ha sido todo el tutorial de hoy en día. Nos vemos en el siguiente video. Sea lo que sea. Cuídense por favor. No saigan de sus casas. Por nada del mundo. O sea. Solamente si es sumamente necesario. Y por favor. No se gasten la plata. En rollos y rollos y rollos de confort. No se gasten el confort del mundo. Por favor. Porque no creo que haya gente que caiga tanto. Como para necesitarlo. Bye bye. No se gasten el confort. No se gasten el confort. Gracias.